El regaitonero puerro Ricky Iñoniki Yama adquirió una lujosa residencia personalizada por 3.4 millones de dólares en Miami Beach, en el sur de Florida. El creador de temas como el perdón y travesuras podrá disfrutar con sus invitados de la moderna casa estilo tropical con más de 336 metros cuadrados, 5 habitaciones, 5 baños y una enorme alberca. La casa fue listada por Mateo Rochete de Compas Florida, y desarrollada por Zaval Development, que se especializa en casas lujosas personalizadas en el sur de Florida. La residencia se ubica en la exclusiva comunidad privada de Pama Island, y domina el blanco en sus muebles e interiores con un estilo modernista. Más noticias en MSN, Will Smith, Pala Reggaetón con Nicky Jam, Video del Universal, haz clic para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente, comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares. Desde luego de que el gobierno de Nicolás Maduro restara 5 ceros a la moneda nacional, un millón de bolívares se representa ahora en 10, y ya no es necesario cargar fajos de billetes para pagar carne, queso, papel de baño, pañales y otros productos básicos. El Universal Director de Bimbo da mensaje tras robó de repartidor luego de que se evidenciara la forma en que un empleado hurtaba productos de exhibidores. Miguel Ángel Espinosa afirma que la empresa ha dedicado 70 años a ganarse la confianza de los consumidores del Universal Gordillo es inocente. Por eso quedó libre, abogado debe evitarse engañar a la gente con falsas acusaciones, no dispuso ilegalmente de fondos públicos del SINTE, señala Marco Antonio del Toro, abogado de Elba Esther Gordillo y el Universal un cancelar 00056 configuración desactivado HDHQS del Will Smith, Pala Reggaetón con Nicky Jam, Will Smith, Pala Reggaetón con Nicky Jam, el Universal. Ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente comprar un kilo de carne en Venezuela costaba casi 10 millones de bolívares. El Universal 136 Director de Bimbo da mensaje tras robó de repartidor El Universal 058 Gordillo es inocente, por eso quedó libre, abogado El Universal 328, ¿qué negocios prefieren asaltar los delincuentes? El Universal 1 a 16 me retiro con la conciencia tranquila, Cordero El Universal 249 Almohadilla al cierre en El Universal El Universal 1 a 5 ex jefe de campaña de Trump es declarado culpable por fraude El Universal 041 así fue el sismo en Venezuela El Universal 028 Entrega Isaac Hernández la medalla Bellas Artes El Universal 035 Volcadura de camión de jaun muerto en Wixky-Lugan El Universal 048 Así fue la volcadura de camión de carga en Wixky-Lugan El Universal 055 Así se vivió el sismo de 7.3 grados en Venezuela El Universal 052 Entregan a Alemania ex guardia de campo de concentración nazi El Universal 050 Allian cuerpo de mujer calcinado sobre carretera México-Cuautla El Universal 050 Capitan asalto en restaurante de Iztapalapa El Universal 056 Cárdenas Batelco ordenará a asesores de AMLO El Universal 045 Siguiente El Universal 055 Siguiente